Jugando con el viento se fue mi barrilete a volar por el cielo color blanco y celeste pero al día siguiente al abrir la ventana se había convertido en la bandera de mi patria y si mi barrilete otra vez se me escapa si agarrarlo no puedo te lo canto de nuevo Jugando con el viento se fue mi barrilete a volar por el cielo color blanco y celeste pero al día siguiente al abrir la ventana se había convertido en la bandera de mi patria y si mi barrilete otra vez se me escapa si agarrarlo no puedo te lo canto de nuevo